Como recordarán, dentro de lo que estábamos haciendo, nos habríamos quedado con la parte de RPD y pasaríamos a comprobar la parte de HTTP, FTP y otras cosas. En este caso, he cambiado de red, no sé de qué manera va a cambiar la configuración que tenía anteriormente. Tengo que adaptar la tarjeta de red a la parte de la Wi-Fi, dado que ya no está activa esta parte. Creo que a todos les interesa tener clara para poder tanto trabajar en la universidad como en sus casas. Si ustedes ven, ya inició lo que es el firewall. Tengo que ir a preferencias de red. Ahora tengo que decirle qué es la tarjeta inalámbrica. Una vez hecho eso, tendría que verificar qué está sucediendo. 114.97 Veamos Con un reboot, para que refresque las configuraciones. Mientras carga, vamos a recordar qué cosas más tenemos que configurar. Una página web. Ahora tenemos que crear un grupo. Añadir el usuario. Agregamos el grupo, el FTP. Y una vez comenzamos a probar. Ok. Bien. Ups. IMPORTANTE. COMO. Gracias. Gracias. En este caso, mis direcciones IP no corresponden a las que posee el Firewall, en el caso de mi tarjeta de red. Ustedes ven, tengo la 1.10. Gracias. 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 a ver si, con este cambio podemos llegar, al firewall, si ustedes ven, ese problema puede ser común, entonces vamos a proceder a hacer lo siguiente, esto en el caso que ustedes traten de llegar al firewall habiendo cambiado de una red cableada a una red inalámbrica, vamos a esperar que cambie el icono, tomando a procesamiento, vamos a Truck. Soltan las casas, controlaté, lo siguiente va a jugar, Ya tenemos internet. Tenemos la ETH 0. 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 no lo posee entonces tenemos que darle a reboot esto con el objetivo de que esta PC trate de solicitar una dirección IP no lo posee no lo posee este proceso es un poco lento pero es necesario para lo que nosotros buscamos hacer un poco lento si ustedes ven no tiene dirección IP la ETH 0 ustedes ven con ese comando pasaríamos a tener la dirección 1.11 su broadcast 1.255 acá ya no sería la 1.100 sino que la 1.11 la 1.500 es工 や Esperamos a que cargue el portal. Ya de otro momento veré cómo enseñarles a bajar la licencia, pero esto será digamos de los últimos pasos porque cualquiera podríamos tener la necesidad de tener una licencia al menos de un año. Con esto ustedes ya podrían comenzar a trabajar con sus laptops. Inclusive podrían estar llevando sus máquinas hacia donde clase y estar haciendo las configuraciones mediante el tiempo de la clase y con esto estar avanzando en las guías que se les estarían solicitando. Veríamos la parte de interfaces y enrutamiento. Ustedes ven aquí está la dirección 111 y su gateway la 11. Acá me da la opción de renovar, pero al momento vamos a trabajar con esa. En la parte de Network Protect nos vamos a cortar fuego. Acá nosotros vamos a levantar nuestras máquinas virtuales. En la parte de Network Protect 2016 Server. Y procederemos a realizar el resto de la guía. Gracias. 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 Ya podríamos hacer el escritorio remoto. Ya podríamos hacer el escritorio remoto. Mientras eso carga. Verán de que aquí se va a cerrar la sesión. Cuando se le dé el acceso a este server. Acá le decimos que sí. Acá ya tendríamos la configuración. En este caso esto se podría considerar como que este usuario es un usuario admin. Ustedes ven ya puedo estar trabajando plenamente con el servidor sin ningún problema. Si desactivara la política no podría alcanzar la parte de los servidores. Al momento este servidor tiene configurado. En su versión digamos más primitiva una página web. Esto sería el IIS. Ahora si nosotros queremos. Podríamos verificar. El FTP de manera local. Bien. 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 Qué mensaje. Ah. Faltan unos pasos previos. Acá está el Internet Information Service En este caso Solo están los sitios No tenemos ningún FTP corriendo Agreguemos un FTP Site Pongámosle Vamos a crear Un directorio Vamos a Inetput FTP Root Le damos Siguiente No requiere SSL Y Acá podemos definir la dirección IP Del FTP Sería la 2018 Le damos No SSL Podemos aquí establecer Para todos los usuarios Hagámoslo en este momento Para todos los usuarios Que tengan permiso de lectura y escritura Y Podríamos darle Finalizar Ahora sí Un segundo Un segundo Un segundo Para todos los usuarios Estoy en cuenta No se ven Para todos los usuarios No se ven No se ven Entra No se ven No se ven No se ven No se ven ah bien Lista. Padworth. Administrator. 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 Voy a verificar las credenciales 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 Vamos a dar para todos los usuarios anónimos Veamos En este momento solo quiero que ingrese Después lo vamos a hacer para un grupo de usuarios Voy a verificar las credenciales Vamos a agregar un FTP Group Y Vamos a agregar un usuario Vamos a agregar las credenciales se va a llamar A contraseña ahora desde el grupo FTP Group vamos a añadir al usuario like y ya pasaríamos a probar no dudes entrar no dudes entrar bien ya pasar que está pasando y está y es lo que hemos estado haciendo a crear uno vamos a ver Verificamos el nombre, FTP, Group. Vamos a darle a tener. Ahí está, ya lo habíamos hecho tal cual, pero quizás algo nos estaba haciendo falso. No tenemos permisos, chequeamos por qué. Prueba, permisos, security. Si vamos a ver. Ahí está. Vale. Ahora, desde el lado de los clientes, vamos a hacer una prueba. FTP, dos puntos, pleca pleca. Verán que ambos clientes van a apoyar. Como no existe regla que permita el servicio de FTP, estos no podrían estar llegando. Ahora, si nosotros creamos una regla la cual lo permita, acá en algún momento va a dar el error. Vamos a decir que el origen va a ser usuario 1. El servicio va a ser FTP. El destino va a ser la red de servidores. Con esta regla nosotros estaríamos permitiendo solo este FTP, este DEP, a la respectiva contraseña. Nosotros ya podríamos crear otra carpeta. En caso del otro usuario, él estaría siempre teniendo el mismo problema. No podría estar ingresando. Hasta aquí llegamos con este video. Continuaríamos con otros temas. Servicios. Dos minutos. Tres de efect thin. Parlamento. Verano otros temas que tendrían. Los demás temas. Un segundo. Hablo. El celular está felizando l hablado delGI.